Diciendo que te ganas Me estoy volviendo loco Venga, vamos Lo sabía Lo sabía Lo sabía, lo sabía, lo sabía que iba a hacerlo ¿Qué hace gruñendo, mami? ¿Eso qué es? Vale, se ha caído el sombrero Y hay algo ahí debajo de la cama Pero es que ya, es que este juego es susto ¿A muerte? O sea... Sí, que se está escondiendo debajo de la cama, claro Hijo de puta de mierda Te odio Es que tú una detrás de otra No quiero No quiero Esto es terrible, esto es la peor experiencia que he jugado nunca ¡Ah! ¡Comel huevo, perro! Ya la hemos checado No, 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 no No, no, no No, no, no Te pongo un documento para leer Y estés escuchando esto Es que no quiero quitar el dibujo No quiero quitar el dibujo No quiero quitar el dibujo Esperarse un momento, eh Que tengo que relajarme ¡Puuh! ¡Me he ahogado! ¡Me he ahogado! estoy haciendo muy mal venga puto matame puta ahora sí que no me doy la vuelta ahora sí que no me doy la vuelta ahora sí que no las luces rojas del sol bañan el camino las luces rojas iluminan el camino del caballero blanco qué quieres que me dé la vuelta para encontrarme con el payaso de mierda no pues no lo voy a hacer te vas a joder la vida entera se ha quitado el cuadro de aquí también vamos a ver ya me he metido ahí he visto que hay un gorrino he visto que hay un gorrino bajo la cama y ya está qué más quieres de mí que le chupe las patas no puedo saltar no puedo subirme a la cama ah vale zoom tienes razón no he hecho zoom claro 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 no he hecho zoom vale voy a hacer zoom pero desde aquí no he hecho que no puedo ver es que una detrás de otras que no estoy preparado para esto no he hecho que no paran que no paran tengo 70 contracturas ahora mismo se lo voy a recomendar al gordo para que lo juegue que su vuelta colar el que fracaso hiciste un fracaso tremendo pero tremendo pero gordísimo de rana gorda de rana gorda y sudorosa quiero que todo el mundo se lo diga en su vuelta a twitch todo el mundo le diga al gordo que juega este juego joder el nome 30 días 30 días y 20 días y porque el ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Está dormiendo rojo! ¡Hu! ¡Grr! 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 ¡Ahhh! ¡Woo! Estoy perdiendo la cabeza ¡Woo! ¡Woo! ¡Argolet! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. O sea que tengo que encontrar algo de verdad. No vale con... Con el gurruñeo. No vale con ir andando de un lado para otro. Aquí sí tengo que buscar algún objeto. Y estará en el maletín. Estará aquí. No, que grasa basura. Tengo que encontrarle la llave. ¿Estáis votando si voy a cerrar el juego? Aquí hay una persona más. Tiene una marquita aquí en el pecho. ¡Adiós! 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 De huevos está la llave Ahora En el peluche a lo mejor Me cago en la puta Hostia, joder Hostia, joder Hostia, joder Esa persona no estaba antes, ¿verdad? Mira, aquí tiene la llave Cucu ¿Cómo? Ah, que no es la válida ¿Y yo qué soy? No puedo cometer más fallos, dice Va a ser la del fondo Cuando hace Entiendo que es No funciona Es que tampoco te indica De ninguna forma Si es la llave buena o la mala Pero ¿cómo identifico Que es la buena? No ¿En serio me han matado? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cerradura es la de un candado que no se ve Entonces Aquí hay una ¡Ahhh! 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 ¡¿Qué me estás cortando?! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A partir de ahora voy a hacerlo así, doble RP. A partir de ahora todo lo directo lo voy a exportar sin audio. Así le obligo a venir. A ver, Spalma, ¿qué es un no parar? Cuéntame. Mentalidad de tiburón, gente. Mentalidad de tiburón. No veo cómo lo ha aislado. Hasta luego, Tito. No veo cómo lo ha aislado. El Palma. Haya tenido mentalidad de escuálido, Palma, ¿eh? Talidad de boquerón. Nadie... ¿Qué es? ¿Un 1% doble RP? No me cuente historias. Hay que estar aquí. Todos los directos muteados a partir de ahora. ¡Todos! Discúlpame, Serpescún. Siento. Siento haber dedicado 3 minutos a hablar con el chat en lugar de estar muriéndome de infartos. Discúlpame, Serpescún no volverá a pasar. De verdad. Lo siento muchísimo, ¿eh? Lo siento muchísimo. Perdona. Veo monstruos en mi habitación. My mother, con las rodillas sin de guante, no cree en mí y me ha encerrado en el sótano. Muy bien. Fantástico. Diviérteme, payaso. Literal. Buah, es que soy yo, literal. Gracias. Mi tributo a Caliebristán, Calieaea, Calieaea, Buenas noches, Liebre Golosa. Buenas noches, Hotline Nis. Por esa suscripción maravillosa de esos 18 meses que ya te ha escapado de cacahuete. ¿Te ha visto eso? Dios mío, me voy a tener que dar la vuelta. Me voy a tener que dar la vuelta. Hotline Nis. El cuello lleva así desde que ha empezado este juego. Estupendo. Es terrorífico, en mi caso. Pero bueno, Hans Samomo. Muchísimas gracias por utilizar el enlace de la Liebre para comprar en Hanbele Vandel. Que eso es una cosa tremenda lo que has hecho de maravilloso, de verdad. Ya era lo que va a salir de ahí. No sé por qué he dicho caca. No sé por qué he dicho caca. Y no sé por qué me he muerto tampoco. He dicho caca. No sé por qué. ¡Estupendo! Spalma ha hecho una compra también con el enlace de la Liebre en Hanbele Vandel. Pero qué maravilla es esta, por favor. Por favor, qué cosa más bonita. Muchas gracias. ¿Por qué te has hecho caca? Creo que casi caca me he hecho. O sea que eso no le puedo dar, ¿no? Hay que subir aquí. Creo que no puedo. Bajo. Y la electrocución de mamá no es buena. ¿Qué? 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 A ver, se supone que hay algo que tiene que activar el mongoño y ese algo no puede ser esto pero es que no hay nada más con lo que interactuar entonces ya me explicarás tú a mí 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 Se supone que he entrado en otra dimensión. ¿Y en esta dimensión puedo entrar aquí? Dios mío, qué ruidos, por Dios. En esta dimensión hay una palanca. Que no me sirve para nada. No hay objetos con los que interactúan ni nada, ¿no? Dios mío. La reconcha de la lorota. Vale, entiendo que tengo que ir a la dimensión otra vez. Esto es nuevo también, ¿no? Que es otra dimensión más. Dimensión divertida. Dimensión divertida. Te obliga a dimensionar. ¡Me cago en su puta madre! Perdón. Hola. Y esto me lo ponen siempre ahí para que le dé, ¿no? Pero... Vale, desde que tengo memoria, mi madre ha actuado muy raro siempre. Esta peli existe de verdad, ¿no? Esto parece que ya no necesita recogerlo. Y por aquí tampoco. Y esto seguirá cerrado, ¿no? Vale. Y no hay nada ahí, ¿no? Eh, no, el juego no es de dicho. Está en Steam. Se llama... Me cago en... Encima. ¡Nordi lo... Que para qué fracaso tuvo usted? Que para qué fracaso tuvo usted? Tuvo una ranita, una ranita, 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 ranita. Digo yo, ¿no? ¿Dónde vas con los susurros, payaso? ¿Qué haces? Aquí hay un cuenco ¿Qué hay aquí? Pues ábrelo Ah, que tiene candados Y evidentemente las llaves las tendrán estos mierdas secas, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién coño tiene la llave? Que tiene la llave Que la puerta abre El crucifijo aquí detrás Voy a tener que entrar a la otra dimensión ¿Qué haces? Me tengo que relajar Estás subiendo la escalera por detrás Yo ya no quiero No quiero, no quiero, no quiero Estás justo detrás Una mecedora ¿Qué dices con toda la pantalla de carga? Noتي para el Oh my God Yo ya no quiero Efectivamente, los cascos han salido Disparados hacia arriba, lo sé De una forma bastante mágica Lo reconozco Le demostraré a mi madre que no me inventé Esto Tengo que pensar acerca de mi comportamiento Pero solo me pongo cada vez más asustado aquí O así, ha dicho El puto imbécil de mierda No entendiste el susurro y no ha dicho eso Cállese Mírala Está aquí Está aquí Esperando La perra La perra guancha Está ahí esperando La putiza Te he pillado Te he pillado con toda la intención Bueno, yo me hago aquí un ovillo Y esperame un ratito A ver que se pase un poco el sonido No, no, no No, no No, no 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 me gusta esta música Míralo, míralo bailando A la, aquí no pasa nada Wow, that was funny Yep, couple of dead tubes Uy, qué hijo de puta Cómo has arreído de mí No puedes pegarme un susto y poner después Puke, puke Puke, puke No puedes hacer eso No puedes humillarme a ese nivel No puedes Maldito hijo de puta, payaso de mierda J. Lechug Muchas gracias por ese follow No tengo que mirar ningún objeto ni nada No, 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 no Va a salir Qué dices Vale, payaso Vale, no me ha dado tanto susto Necesito mirar por ahí Dice Vale, payaso está ahí quieto Bueno, quieto Digo, quiero decir que no viene Solía venir al parque con mi padre Pero después de aquel incidente Nunca más volvimos Sigue por ahí el payaso Sus muertos Sus muertos Que ya no está Ah, vale, está por ahí Esto que es para que me agache Por favor, dime que no tengo que Que no han hecho una ia con el payaso Y tengo que ponerme a buscar las cosas Escondiéndome de él Porque esto va a fallar muchísimo Ya lo digo Traje amigos para él Y un montón de juguetes y comida Quería ser un verdadero padre para él No debería haberse sentido ¿Cómo? Hissuna Haffelman Él era feliz Y no debería sentirse mal Hice todo por él Los otros chicos Eran como Mis behaving Que era como que Se portaban mal con él Y tenía que calmarlo No entiendo Por qué me llamaban A mí maníaco A los chicos les encantan Los payasos No todos Y no todos los tipos de payasos Voy a quitar la luz El chico que desapareció Hace seis días Fue encontrado Por residentes locales Te juro que escuchas los pasos del payaso viniendo Fue descubierto En un hut Abandonado Fuera de la ciudad No sé lo que es un hut Cerca del parque De acuerdo Con el chico Él fue raptado Por un hombre Vestido como payaso Cuando estaba De vacaciones Con su padre Ese es el incidente Hut es barrio ¿No? ¿Por qué no ponen Hut H-O-O-D In the hut Hut es cabaña Vale O sea que Rothschard Se la ha inventado ¿No? Vivir en una caja Por seis días Había dos Niños conmigo Pero yo era el único Que no sé qué No me ha dado tiempo a leerlo Ay el payaso va a estar ahí Si es que lo estoy viendo Quiero verlo en la lejanía Por favor Quiero verlo pasar por ahí lejos Vale Vale está por ahí Vale está por ahí ¡Nardilo! ¡Narguñet! ¿Qué quieres? ¿Come mielda? A ver El tema es Que tengo que salir Y no sé cómo va a reaccionar Y tengo miedo ¿Vale? Ya está No pasa nada Tengo que meterme en esa atracción Y bichear por esa atracción A ver qué encuentro Me ha visto Vale Tiene un rango de distancia No te vea 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 Bien hecha. Ey, niñe, guapé. Muchas gracias por él. Puedo correr. Ay, 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 ay. Espérate que no me puedo concentrar con tanto a ella. ¡Saki! Muchas gracias por esa suscripción maravillosa. Muchas gracias por esos 35 mesazos de suscripción. Que te como la cara 35 veces. Mira, voy a hacer una cosa. él sigue ahí pillado quien puso el bolt cúter in the swing que hablas ahhh 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 Gracias. ¿Qué coño es ballcutering de swing? ¿Y por dónde se supone que tengo que entrar? ¿Que tengo que darle aquí? Falta un fusible. O sea que hasta que no meta el fusible no empiezan a dar la atracción y no puedo conseguir el objeto, ¿no? Vale. Fusible. ¿Dónde puede haber un fusible? Cortador de cadenas. Vale. Nos ha dicho quién puso el cortador de cadenas en el columpio. El payaso sigue allí. ¿Esto lo he movido yo? Ah, sí, lo he movido yo. ¡Ah! ¡Imbécil! Pero bueno, ¿qué te pasa, no? ¿Estás loco? Ni un solo ballcuter, ni un solo ballcuter en ningún columpio. O sea, todo totalmente mentira. ¿Y el payaso dónde está? El payaso sigue allí. Habrá que moverlos todos. Para ver si alguno lo suelta. En plan, ¿quién la ha puesto ahí arriba, no? Ni gana. Estoy extremadamente nervioso. Ahora mismo. Ah, en la atracción. Vale, pero necesitamos el fusible igualmente. O sea que... Hasta que no pille el fusible, no podré acceder a lo del ballcuter. A ver si por aquí... Si no se mueve el payaso, por favor. Que se quede ahí pillado, bugueadísimo. Aquí lo de... ¡Claro! ¡Uy, turro! Que se quede ahí pillado completamente. Y no se mueva. No puedo subirme a ninguna. No puedo subirme a ninguna, pero aquí tiene que haber un fusible. Con un objeto afilado podría abrirlo. ¡Me cago en tus muertos! ¡Muertos! Ese chico, su nombre era Peter. Era especial. Nunca le haría daño. Era solitario, como yo. El hombre que llamaba padre era un monstruo. Quería salvarlo de su mundo. O sea que el payaso en verdad solamente quería ayudar, ¿no? No era tan mala gente. Llega allí pillado, ¿no? Vale. El objeto sharp, en principio, tiene que ser... Voy a revisar bien. Vale. No hay absolutamente nada en ningún columpio. Pues a ver qué coño puedo hacer, porque evidentemente necesito el objeto ese. A no ser que haya un objeto que pase en uno de los vagones. Que eso no lo he comprobado. A lo mejor en uno de los vagones pasa un objeto afilado que puedo recoger. Porque es un poco raro, ¿no? Que se estén moviendo así. Sería una forma inteligente de hacerlo. Para que se pare cuando te interesa. Yo creo que ya han pasado todos, ¿no? ¿Cuánto llevo ya? Un montón. No puede haber más. Ya está, ya está. Es imposible que haya pasado... Que no hayan pasado todos ya. El maniquí tiene un machete en la cabeza. El maniquí tiene un machete en la cabeza. ¿Cómo entro en la zona del maniquí? El maniquí es el que me puede permitir entrar. Pero a ver cómo huevos entro yo ahí. Es que el payaso se ha quedado justo... Se ha quedado justo para joderme ahí. ¡Maldito payaso de mierda! ¡No me asusten! ¡Corre como Pórvora! ¡No me asusten! 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 ¿Por qué siguen poniendo pasos de fondo, tío? Porque siguen haciendo ese ruido Vale, el ballcuter aquí está Que también se podía haber encaramado un poquito Para recogerlo No hace falta tanta historia Misteriosamente se ha roto Otra vez Y ahora con el ballcuter este Agarra ruido, por favor Me está molestando Con el ballcuter este Puedo abrir el cobre Donde está el payaso Coco Coco respiro, ¿eh? Las cosas como son. Que se haya quedado bugueado ahí el payaso ha sido un respiro para mí maravilloso. Vaya. La mamá. No debo distraer a mi madre. Tu madre es carva, ¿eh? No debo distraer a mi madre. No, mami, no. No vengas. Pero si soy su hijo, ¿no? Ya llevo viviendo unos cuantos años. No me tiene por qué hacer nada. Hijo de él. Es agradable. Es agradable. Él será capaz de encontrar una salida si sigue. Si sigue contra. O sea, si sigue en contra de la... De la oscuridad negra. Dios mío, la mamá me va a asustar cuando salga por la puerta. Ya lo sabemos. Si es que va a estar ahí. Necesito hacer una trampa para el monstruo aquí. Necesitamos encontrar una campana y una cuerda. Cuerda, ¿no había aquí? La mamá. Ya está loca la mamá. Creo que había una campana en el cuarto de mi madre, dice el hijo de puta. Lo siento, doble, de verdad. Lo siento mucho. Siento... Mucho tener emociones, de verdad. Perdónenme. ¿Eh? Por reaccionar ante mi muerte. Hostia, tío. Es que mira los sonidos que te mete, tío. Es que a mí los sonidos me afectan muchísimo. Este juego tiene muchísimos sonidos que me afectan. Un sonido de alguien comiendo pizza te afectaría. Sí, pero en el otro sentido. ¿Pero qué estás hablando, colega? Que es un sonido demasiado fuerte. ¿Hablas? ¡Tú eres bien! Es que hablas. No puedo vivir, ¿eh? No puedo vivir así. No puedo vivir así. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. La campana es esto. La campana es esto. La campana es esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Claro, apaga la luz! 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 No, no, no. No, no, no. No puedo más. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué hace con los ojos abiertos, payaso? Peter, ¿estás listo para hablar de tu infancia hoy? Peter, desde una edad temprana mi vida fue una pesadilla Después de que mi madre desapareciese, viví en un orfanato No le conté a nadie lo que realmente pasó ¿Todavía tienes pesadillas, Peter? Peter, en el refugio, mis pesadillas pararon No podía parar de pensar en que había matado a mi madre Viví con ese dolor, con esa culpa toda mi vida Ahora, he encontrado que fueron unos psicópatas que se escaparon Quienes mataron a mis padres cuando era muy joven ¿Y no en qué? ¿Cómo has sabido de eso? Ya verás tú el susto que te va a pegar Porque yo era él Yo me maté en esa curva A día de hoy, después de tres años He vuelto a Astral otra vez Y he visto todo lo que me pasó He tenido una de estas Astral ¿Es ahí donde te encontraste con ellas? ¿Con ellas? ¿Y qué pasó después? La conquisté Y me hice con mis miedos Y me di cuenta De que cuando era un hijo De que cuando era un niño La había salvado No lo creo Sigue siendo un puto demonio Un aplauso para mí Que me he pasado este juego Un aplauso para el niño Para la carba A ver, a ver Los que confiaron Los que confiaron Que se lleven sus puntazos Que se lleven sus puntazos Los que confiaron Buen cagazo Buen cagazo Ha sido muy buen cagazo Habrá que pasárselo de nuevo para YouTube Lo que pasa es que no va a ser igual Ha sido intensísimo Ha sido intensísimo Yo no sé por qué pensabais Que lo iba a dejar Yo jamás Jamás Dejo un juego de terror Porque de terror Yo lo dejo porque Porque sea una mierda Porque no Al contrario Porque no de susto Porque le pierda el respeto Pero si da susto Yo lo continúo Hijo de puta No podías terminar Puerco No podías terminar ¿No? Estaba yo todo tranquilo ya Coño que mierda Gilipollas 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 Tracatra No entiendo ese final En fin No, no sé Me he encontrado con Con el diablo que soy En el metro Anda ya todo por culo Ya me has jodido bastante Eso del final No me ha dado susto Igual una segunda parte Ah, pues no sé A lo mejor A ver Esta gente Son los que hicieron El juego de Locked Up Que son juegos Que es verdad Que son juegos Muy básicos Y que tiran De assets A lo simple Y lo que se preocupan Es básicamente De pegarte sustos Cada dos por tres Y la verdad Es que El sistema ese Para cagazos Está de puta madre O sea que a esta gente Le tengo que tener Un seguimiento de cerca Porque te pegan sustos Continuamente Y te están jodiendo Y eso para cagazos Es lo suyo El sonido El sonido Es una auténtica locura Porque juegan Con cosas De Además que Lo consiguen hacer De tal forma Que se pasan De las rayas Están continuamente Sin parar Pero es que Continuamente Se están dando Un infarto Porque no están No es que estén Repitiendo lo mismo Todo el rato Sino que te están Llevando continuamente A ahora me estás persiguiendo Ahora susto Ahora no sé cuánto No paran de repetirlo Pero te están sacando Cosas distintas Y te matan Te matan No te acostumbras No te acostumbras Se lo voy a recomendar A todo el mundo Este juego A todo el mundo Y el primero al gordo Ajillo brutal El sonido Ajillo brutal Madre mía Como me he quedado Me he quedado suave Me he quedado como Como recién Recién metido Recién salido De una bañera De espuma De un baño de espuma En bañera Quien tuviera bañera Que maravilla Sé que no es Lo suyo es Ducharse y tal Por las cosas del mundo Y eso Pero hostia Un bañito así De vez en cuando Santa cachucha ¿No? El cuello fatal Quien tuviera Una relación amorosa Con una masajista profesional Para que me Me dejase el cuello Mis condiciones ahora mismo Y lo que no es el cuello Y lo que no es el cuello Tengo la cervical Es fatal Tengo la cervical Sí, yo igual Sí, yo igual Desde hace años Nada más que me pego Duchas y Joder Me acuerdo de cuando Era pequeñito Y me metía en la bañera Con Con el payaso aquel No, pero me acuerdo Cuando era pequeñito Me pegaba baños Yo le cogía el gel Y hacía así Y abría la bañera Y se llenaba de espuma A muerte Y me metía en un castillo De espuma Allí dentro Y era una fantasía Eso era una fantasía Pelaro Gaming Por favor No nos cuentes Tu vida privada Vamos a poner un poquito De soundtrack Vamos a relajarnos Hasta la música Me va a dar miedo Hostia No me metan más Efectos de sonido Coño Por cierto Para quien lo intente Ya ha desactivado el cagazo Hoy no permito Ni el susto de broma Del final Estoy jodido Completamente Ay Dios Ay, 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 ay Ay, ay Es súper salvaje Súper salvaje El juego No, voy a hacer doblaje Este director Este director No se va a volver a ver Jamás La única forma De que yo juegue A este directo Otra vez Es Con Parsec El cooperativo Y riéndome De la persona que juega Esa es la única forma De que yo juegue a esto El gordo lo mato con este juego Y Enoch también se muere con este juego Los dos se mueren Pero vamos Absolutamente Se mueren Al instante De hecho Es muy posible Que no quieran jugarlo Al cabo del tercero Cuarto susto Es muy posible Que digan No juego más Con el Village Me lo voy a gozar Muy fuerte Efectivamente Es que por mucho que recurras En Twitch Si te dicen Esto Esto es lo que te comes A ver si para la vuelta Cuando vuelva Hacemos un especial Y Y que se ponga con ese juego Yo me meto en llamada Para putearlo Porque además se cabrea Si a alguien le da sustos Se va a cabrear De verdad Y eso es maravilloso Si le han caído 30 días Una salvajada Se les ha ido la mano Completamente con eso Yo no sé que ha pasado Pero se les ha ido la mano Se les ha ido completamente Yo pensaba que era un error O algo Pero no, no 30 días A Mr. Jagger Le han baneado una semana Por ponerse una bolsa De plástico En la cabeza Pero es que coño Le está pasando a Twitch Bueno, que se está volviendo YouTube Claro Eso es lo que le está pasando Cuando han entrado ya Todos los grandes Y ya se ha metido esto Se ha puesto el plan Que se ha puesto Pues se ha vuelto Lo que era YouTube Por desgracia Se lo van a cargar Pero vamos a ver Conducta peligrosa Por favor Podemos entender Que la gente Que Mr. Jagger Es una persona Que hace humor Que es comedia Todo lo que hace Que no se está ahorcando De verdad O es que no se puede Interpretar eso Es curioso Porque cuando banearon Al Doctor Por lo visto Nadie podía Streamear con él Es decir Que tú no puedes sacar Al Gordo Durante su ban Sí, sí, sí Efectivamente De hecho Cuando pasó Lo de Egoland Que banearon A A Tense En mitad de una partida Todos los demás Le dijeron Vete, 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 vete Vete del servidor Vete del servidor Porque no podemos sacar Nada tuyo Sí, sí Te cae un ban Te cae un ban Yo os digo una cosa Yo tengo la sensación De que me salvó El culo Tengo la sensación De que me salvó El culo Que en mi directo Como tenía lo del Soundtrack Y no se estaba grabando El sonido Como ahora No detecto nada De lo que pasó En mi directo Se escuchaba No se escuchaban Las voces Ni se escuchaba nada O sea Porque yo estoy convencido De que llegan a escuchar Lo que decía él Y le banean a él Y me banean a mí también Pero tú no sabes Que puedes comprar Por cinco pavos El afiliado de Twitch Gracias a la productora MonsterCatGol ¿Cómo, cómo? No sé No entiendo nada Felaro Gaming Hombre es que a mí Me quitan 30 días De Twitch Y es como Bueno, pues nada Pues a A mendigar Voy a la calle A pedir Hijos de puta Es que a un streamer Grande le da igual Pero a uno pequeño Le jode la vida A poner el culo En algún sitio Claro Con MonsterCatGol Puedes comprar El afiliado De Gol Twitch Y luego puedes Hacer stream De TwitchCat Con Gol Monster Man Twitch Man Pensaba que me lo estaba diciendo En serio Pensaba que me lo estaba diciendo En serio Y yo como un imbécil Leyéndolo Que están trabajando Las dos compañías juntas Si te das de alta Durante 30 días En MonsterCat Te dan el afiliado Aunque no tenga Los 50 seguidores Ni la media de 3 viewers Vale Pero es que No Pero por qué Me lo dices a mí Que yo soy partner No entiendo Es que lo he entendido Como que me lo estabas aconsejando Igual lo he leído mal Pero vamos a ver Si te banean En Twitch Tú tienes Totalmente Prohibido Hacerte otra cuenta Para hacer directos Sea MonsterCat Sea Mandomang Sea lo que tú quieras Durante el baneo De Twitch No puedes hacer directos No puedes intentar Burlar De alguna forma La El baneo Porque te cierran La otra cuenta también Y te ponen El baneo indefinido ¿No? En principio Directo en YouTube Puedes hacer En principio Que yo sepa Directo en YouTube Puedes hacer ¿Por cuánto se lo baneo A Lolito lo banearon Mal? Simplemente que le estoy Intentando meter Pues ciertos Elementitos De RPG De subida de nivel Y algunas Mazmorritas Y algunas cositas Así Ya predefinidos O sea ya hechas No lo voy a poner A currármelo yo Y vais a sacar el pito Y banean A otros 20 streamers Al azar Efectivamente Si te banean En Twitch Haría una colaboración Con Sasselandia O el autor De Cojoman No Bueno gente Que no ponemos Ningún servidor Que Clifford No lo acepta ¿Vale? Venga Yo Soy un Enrutador De ataques O sea Si me atacas De alguna forma Voy a enrutar El ataque Para que te vaya Todo el odio a ti ¿Has probado El Valheim? Si Lo he probado Hice un directo De hecho De Valheim Fui el primer Streamer español Que hizo directo De Valheim Venga Hasta luego Y dije Este juego Este juego Bueno Este juego Mola Este juego Va a funcionar Y automáticamente Todos los streamers Ya me empezaron A copiar No sé No sé si No sé si el primero Pero de los De los primeros Seguro Clifford Vamos a ver Que no es Video o servidor Vamos a ver El video Se hace O no Dependiendo Dependiendo de Mis partes Nobles El servidor Es un regalo Que quiero dar A la gente Que está suscrita Para que tenga Un servidor Para jugar Y el video Pues cuando salga Saldrá El video Cuando salga Saldrá No quita Que haya un servidor No quita Que se haga El video Quiero decirte Todos Todos me suelen Copiar bastante La verdad Pero bueno Se lo permito Porque Copiar Es muy fácil Pero nunca Pueden llegar Al nivel De la carva Por mucho Que copien ¿Os acordáis Cuando antes Estaba siempre Diciendo que Todo el mundo Me copiaba No paraba De decirlo En todos los directos ¿Ha probado Hacer Streaming En Twenty? Sí Mañana ¿Qué película Vamos a ver Yo ¿Qué queréis Que os diga? Mi intención No es ver Una película Pero como no Paráis de decírmelo Pues haré directo Para las 100 personas Que quieren ver Una película A ver Es que yo hay una Que sí quiero ver Pero que todavía No se estrena Yo hay una Que quería ver En directo Que es la Del Príncipe De Zamunda 2 Pero esa Llega ¿Cuándo llega? El 5 de marzo Es cuando se estrena He visto Knife out Lo he visto Muestrame un camino Muchas gracias Por esa pedazo De suscripción Muchas gracias Por esos 10 mesazos De sub Tremebundos Y Skydre Muchísimas gracias También por esa Pedazo de raid Un saludito A la gente guapa Que viene del canal De Skydre Hello ¿Cuál película? Cyber Twix ¿La de Hard Boil? ¿O la de El Príncipe De Zamunda 2 Que es una Obra maestra seguro Y que es la mejor Película que se va a hacer? Mañana decidimos Si se ve una película O no Me da cagazo Apagar la luz De la mesilla He hecho cueva Bajo la sábana Con el móvil Hermoso tú Skydre La segunda Ya te he contestado Lo que pienso De ella Leprechaun La primera peli De Jennifer Aniston Que es de miedo En Prima y serie Es Otaco También Sí, hombre Yo si voy a hacer Película Aviso con tiempo Para que os podáis Ir a alquilar Por supuesto Porque hay un mapache En la esquina Derecha De la pantalla Porque No Hay un perro Que se ha comido Un bolibig azul Hay un Delfín Fusia Y no va a haber Un mapache Perdona Esparma Mira susurro De tweets Cuando pueda Ah, vale Guay Lo que pasa Que Bueno, sí Lo que pasa Que es que Yo ya Directos de roleplay No voy a hacer más Creo Porque el último El último Cumplió la regla De los tres directos Máximos Que puedo hacer De un juego De un mismo juego Y Y vino muy poquita gente Ya No hay juegos Que con las mismas Mecánicas De los de miedo Sean de humor ¿Tú como humorista Crees que es imposible? No A ver Hay juegos Que son de humor Y de miedo Por supuesto Que mezclan los dos De hecho El payaso Me ha pegado el susto Y ha hecho Cookie, cookie Eso para mí Es bastante gracioso La verdad Y a la vez Me ha asustado Habrás armado La regla Del serve de Minecraft Mi objetivo Del serve de Minecraft Es No tener que estar Diciéndole a nadie Que hagan nada Pero no he hecho Ninguna regla Joaquín Si tú sabes De esas cosas Me preparas Un documento Yo lo dejo Ahí pegado Y ya está Matarse no se van a matar Porque no va a haber fuego amigo Para el tema De grifeos Se pone un plugin Y que lo gestione Ya podía tener Cross la edición de Java Y la de Windows Que tengo La de Windows Es que la de Windows Lo malo es que Está muy capada Tiene mucha Al menos se le pueden meter Muchas cosas No acepta Creo que no acepta Muchos plugins Ni muchos mods Un cagacho rasa Estaría muy bien En la puerta del presidente Si se pone obsidiana El presidente Se pone en modo creativo La revienta Y quema la casa De quien se la ha puesto Mirando el registro Con la persona adentro La verdad es que te dije Que te ha ayudado Para quedar bien Pero no quiero Me encanta tu sinceridad Joaquín De verdad El Koala Muchas gracias Por esa raid Venga Skydre Que descanses Para el pienso Del mapache Rakata Muchas gracias Y Sial Por esa pedazo De donación Todo va a ir Directamente al mapache De verdad Te lo prometo No, no Que sí Que va para ti De verdad Que va para ti De verdad Que no era Que era de coña Madre mía Como se pone Palma Tú sabes Que si yo Si por mí fuese Si por mí fuese Yo te ponía Un sueldo Totalmente mínimo Interprofesional Tú lo sabes Que yo por mí Me encantaría Poner a los moderadores Un sueldo Y que me editaseis los vídeos También Otro sueldo además Para editar los vídeos Y montar una enterprise Montar ahí Una sociedad Una SL Que se llame Carva SL Menudo temazo este ¿No? Menudo temazo Que no estáis Escuchando en YouTube No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un sueco se llevó el bote del Eurominion. ¡Hijo de puta! Un sueco que vive de puta madre. Que son ricos ya. Nada más nacer ya tienen 70.000 euros al mes. No puede caer aquí, que estamos todos jodidos de la vida. Un sueco. Que es el próximo Eurominion que va a caer en el Vaticano. Coraje. Segundo premio en Madrid y Asturias. No voy a caer en Andalucía. No voy a caer. Que estamos todos muertos de hambre, todos reventados, todos rapados para atrás. Mira, Munzo. Todos los suecios son de Suecia. Y todos son riclios. Riclios, riclios. Todos. Salario mínimo. Me venía muy abajo justo al final de la frase. En Suecia no hay un sueldo mínimo establecido por ley porque son todos ricos. Lo pone en Google. Si pone salario mínimo de Suecia, pone un detalle no menor es que en Suecia no hay sueldo mínimo establecido por ley porque todos son ricos. ¿Los mineros? ¿Los mineros? Los que trabajan en minería y en canteras ganan 4.450 euros al mes. En empresas manufacturadoras, 4.426. En ingeniería industrial, 4.485. En suministro de electricidad gas, 4.101. No hay ni un sueldo que esté por debajo de los 3.500 euros. Ni uno. Bueno, sí hay alguno. Pero vamos, 3.100 y pico. Y eso le dice una página aleatoria que se llama Sweet Sweden. Entonces, claro, me vas a decir tú ahora que a una persona que gana 4.000 euros al mes le ha arreglado la vida. El euro millón. El gasto medio al mes, eso es una mentira, eso es una trola, como un castillo de grande, una trola gorda porque es mentira. Te vas por Europa, te vas viajar por Europa y dices, el gasto medio, mira, hay supermercados, hay sitios donde puedes comprar barata la comida. Puedes vivir en las afueras y no gastarte una pasta en alquileres. Eso es todo un cuento chino, eso es todo un cuento chino. No, la pizza cuesta lo mismo que aquí. Si les cuesta más barato, seguro que la luz y el agua que aquí. Mi primo por un piso de una habitación en un pueblo cerca de Oslo pagaba de 2.000 euros. Claro, por si quiere la habitación con jacuzzi. Y un pueblo cerca de Oslo, pues vete lejos de Oslo. Almeida dice que los hogares que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año tienen problemas económicos para alquilar. No me quiero enfadar. Boas noites, catarsis. Efectivamente, Joaquín. Efectivamente. La gente de Europa, de Europa del Norte y todo eso. Esos son todos ricos. Son toda gente rica. Tienen billetes todos. Y tienen millones de ayudas. También Vanencki. También. Lejos de Oslo, también tienes que irte. Hombre, en Madrid de 1.200 euros sí bajan los alquileres. Depende de donde te vayas. Si hay alquileres más baratos de 1.200 euros. Lo que pasa es que en Madrid vas a cobrar una mierda. Igualmente, aunque pagas menos alquiler, vas a seguir cobrando una mierda. Buenas noches, más chutesno. No, pues 700 salas afueras, ya está. Tienes una línea de metro cojonuda. Yo hoy le contaba a Farlight, un juego que allá cuesta 150 euros, acá con impuestos y el cambio de divisa cuesta alrededor de 400. Que es una salvajada. Sí, aquí depende de donde te metas. Aquí hay alquileres de 1.000 y pico euros también. Si te metes en el centro, vas a tener alquileres de 1.000 y pico euros. Pero es verdad que aquí los alquileres están muchísimo más baratos que en Madrid. Eso es evidente. Que en Madrid y que en Barcelona, muchísimo más baratos van a estar. Porque esto es súper megaturístico y aquí se vive mucho también de eso. Aquí te puedes encontrar alquileres a 400 pavos de una casa para una persona decente. No en el centro, evidentemente. Nos vamos a ir todos, Palma. Son ya las 2 de la mañana. Ya llevamos 3 horitas y pico de directo que no van a poder disfrutar en YouTube. Y yo creo que ya es hora de irse un poquito, ¿no? Tomar por culo en un rato, ¿no? Hoy se me ha dejado con las ratas. Hoy se me ha dejado con los mapachotes. Gente, espero que lo hayáis pasado muy bien. Que seguro que sí, porque ha sido un directo intensísimo. Y nos vemos, en principio, nos vemos mañana con otro directo. Porque os debo uno de esta semana también. Así que mañana nos veremos con otro directito. Que descanséis, que tengáis buen final de día. Y muchos árgoles para todos. Y si no nos vemos, buen fin de semana, por supuesto, ¿eh? Por supuesto que sí, claro. Pero si nos vemos, mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.